El Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes ha aprobado una ordenanza municipal para regular la alimentación de colonias de gatos. La norma establecerá dónde hacerlo y en qué condiciones en prevención de los problemas de salubridad que comporta dar de comer a los gatos callejeros. La ordenanza responde a la necesidad de gestionar las colonias de gatos y mitigar los problemas de insalubridad y malestar causados a los vecinos debido a la alimentación descontrolada en la vía pública. En la ordenanza se establecen áreas específicas donde estará permitido alimentar a los gatos. Estas zonas garantizan que la alimentación se realice de manera controlada y sin generar molestias. Solo se permitirá alimentar a los gatos con piensos secos en los puntos establecidos por el Ayuntamiento debido a que se ha detectado que en algunos casos los gatos están siendo alimentados con restos de comida humana lo cual está estrictamente prohibido y puede ser perjudicial para la salud de los animales. Como establece la ordenanza no se podrán alimentar a los felinos fuera de los puntos autorizados o con alimentos no permitidos. Habrá sanciones para los infractores. Se invita a los ciudadanos a que quesen colaborar en la alimentación de los gatos a que se inscriban en la policía local para ser autorizados. Solo los voluntarios registrados podrán alimentar a los animales en los puntos señalados. También se establece un plan de control de colonias y castración. El Ayuntamiento ha solicitado una subvención para agilizar este proyecto, este proceso y poder ejecutarlo lo más rápido posible. El Ayuntamiento colabora con la Asociación Actúa que brinda apoyo en las labores de cuidado y alimentación de los gatos callejeros.